Camino a lo que podría ser un acuerdo con la justicia en busca de rebaja de penas podría estar el proceso en contra de la mujer que después de haberle ocasionado la muerte a los Ney Dambetín les trajo su bebé de ocho meses de gestación Zadín Martínez, quien se encuentra en poder de la Fiscalía confesó su responsabilidad lo cual viene siendo valorado por parte de las mismas autoridades son dos delitos sobre los cuales tiene que responder esta mujer de 25 años la misma que simuló estar embarazada durante ocho meses se hizo amiga de la verdadera embarazada Luz Neida a quien convenció de ir al corregimiento de los amarillos en el municipio de Zagún para cometer semejante atrocidad delitos sobre los cuales debe responder feminicidio agravado y secuestro agravado los sellos se registraron en la mañana del miércoles 17 de mayo la niña que les trajeron a Luz Neida de su vientre sigue en manos del bienestar familiar